Hola, gracias por acompañarnos en este momento, antes de nada, aunque ya la conocéis, pues es una escritora de las Docella de la Tierra. Aunque este libro ha sido presentado de San Rorte Casco, ella tenía la seguida de presentarlo aquí en Fuente Mayor Real y le he invitado a ustedes a hacerlo aquí en Tu Barriada. Esta te une muchísimo y a la vez es una que han venido muchos amigos y amigas a acompañarte. Me han cargado dos libros, son muy interesantes, y aunque sería una protagonista de este libro por aquí, quería personalmente darles las gracias, que tienen aquí las puertas de este centro cívico o de cualquier edificio municipal que quieran presentar, cualquier novedad, y en este caso, pues, estoy muy agradecida que hayan elegido Fuente Mayor Real para realizar. Sin nada más, pues lo voy a decorar mucho más y voy a dejar un poco nervioso. Seguro que lo haces suplendamente. Gracias. Pues, buenas tardes. Gracias, Mónica, por tus palabras y que hayan encantado de lo presentar. Bueno, buenas tardes. Para mí es un libro que, la verdad, no te reconoce. Estoy un poquito nerviosa para ver presentar este libro de una escritora santogeña y, sobre todo, amiga de la infancia. Hemos vivido en la misma calle, tenido amigas comunes y compartido vivenciaciones. Están bien numeradas, un montón de ellas, como aprender a montar bicicleta cerca de la de la huerta borriqueña, o ya tiene docaña, o ya está en la barra, que la lleva el edicto de un inglés, que hacía la tía y pura la madre, la madre pura, que era una amiga inseparable de la infancia, al igual que otra. Andrés Choza, nacido en la huerta de San Roque, ha dirigido su trayectoria literaria hacia la tarjetiva. En su primer edificio, se terminó por los cuentos, por los costumos numerosos premios. Su primera novela, el que llegó de la bruja, y a continuación, una colección de cuentos astronómicos que al doce cucharadas de sueños, hasta que siguió los días añadidos, y posteriormente, las doceñas de la espía, que es la novela de la que luego vamos a hablar, vamos a comentar y vamos a presentar. Esta última es una biografía novelada donde se entremezclan personajes reales y de ficción. El personaje principal de la misma es Rosalinda Poos, la que fuera la antena del espionaje británico de la espía del siglo XX. Nacida en Calcuta, en el primer cuarto del siglo XX, casada a un joven a los 23 años, con un hijo y enferma, porque encontraba la tuberculosis cuando era una niña, fue despechada por el marido, que no contaba entre sus responsabilidades o sus prioridades cargas como una mujer de él. Viajó y vivió en muchos lugares, en Londres, en Lisboa, en Marruecos y en España. Apareció sobre varios de impuestas, no se sabe si de manera intencionada o de pura casualidad, en un rinconcito del sur de la visita, Guadalajara. Una aldea de no más de 80 habitantes, en la que la mayoría de los hombres que trabajaban lo hacían dedicándose a la arte de la pesca, a la pesca y al cultivo de pequeñas huelgas. Una mujer al cuidado de los niños y a las actividades domésticas. Las viviendas eran, al igual que en otras zonas cercanas, o que al ser de Mariborga, la colonia o el gallo, eran con los techos de pequeñas chocas. La llegada de este tres personas acompañada del sufriado, el cual le acompañaría toda la vida, en Guadalajara, llegaban en un magnífico descapotable, por un lugar donde no existían carreteras, solo caminos que eran verdaderos arenalas. Todo esto supuso un contraste entre los vecinos de la misma a lo que les chocaba la desenfrenada vida que llevaban a esa vida. Sus aboridos, su forma de crecer, libertad, su prejuicio y el misterio de su vida. Durante todos los años que vivió en Guadalajara, y hasta su muerte, quiso cambiar la realidad de la aldea. Por allí pasaron y vivieron personajes del mundo literario, multimillonarios, diplomáticos, etc. Rosalita quería crear una colonia de élite y transformar Guadalajara, ya que ésta se encontraba en un lugar privilegiado, donde había un yacimiento arqueológico. Estaba bordeada por una magnífica impresionante barilla, bordeada también por un río, con una playa y una dura impresionante, y un clima excepcional. En algo parecido, quería convertir Rosalía en el lugar para arranque en lo que actualmente era su programa. Y la verdad es que se podría haber conseguido si los planes de algunos mandatarios de aquella época no hubiesen cambiado. Estuvo a punto de conseguirlo, pero su proyecto se vio abocado al fracaso y no concibió Bernalú, por el capricho de un gobernante legislativo que la castiga cuando sus planes estaban en marcha, y la traición también de sus socios de los negocios. Tampoco contó con el apoyo de un pueblo humilde que todavía tenía dignidad. Y ahora, si me lo permite la escritora y responsable de este bonito y interesante libro, me gustaría leer un capítulo que es la llegada de Rosalía a Guadarranque. Guadarranque es el descubrimiento. Deben de haberse equivocado, al darnos la referencia, comentó ahí breve, viendo que aquellos carambelajes no acababan y que el coche iba de socavón en socavón. Por entonces, no había carretera que llegar a Guadarranque, solo un camino por el que los únicos vehículos que transitaban eran cargos, y los domingos, si no llevaban demasiado, algunos bicicletas. Eso era todo el tráfico, no había nada más. Indra conducía aquel maravilloso coche como buenamente podía, sorteando cada una de las dificultades con las que se iban encontrando. Habían atravesado el puente romano de Puente Mayorga. Dejaron de lado, a vueltas de la Uniqueña, el camino que llegaba a Rosalía. Más adelante, a la izquierda, un pequeño que ha seguido de los Riches. A continuación, la huelta de Riches. Todos los que seamos aquí, todos estos nombres, todos estos parámetros, resultan infamilados. Y a los que no son de aquí, bueno, no sé. Yo me refiero a los que son de aquí, a los que hayan nacido aquí, y a los que hayan nacido aquí. La colonia es un pequeño asentamiento de pescadores y chulveras, y más chulveras, y cañaderas, y más cañaderas. No creo que nos hayan informado más, salida. Los lugares más hermosos siempre están en los sitios más sospechos. Si estuviera a la vista de todo, te habría perdido el instante. Bueno, si tú lo viste, puede ser que te responda. Lo que temo es que podamos quedarnos atascados en estos maneras. Indra nunca se desorientaba y aquella que nace la primera vez que visita. Siguió conduciendo entre valles y tierra, muy despacio, dirigiéndome por dónde pasar, para no quedarse clavado en la arena. La señora sabía también que Indra no permitiría que el coche se quedara atrapado en la arena. Cuando llegaron a la capa de la torre del rocatito, pararon. Como le había recomendado, a la izquierda, la torre, un poco más lejos, a la derecha, el cortico del mismo nombre. Seguí, dijo Indra con orgullo, mostrándole aquella magnificencia. Sí, dijo Rosalinda, levantando las manos hacia el cielo. El coche era descapotable y en aquel momento llevaba la capota abierta. Como siempre, su pañuelo de cera ondeaba con la brisa y expandía su perfume perferido, el holoxo. Sí, 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 su olor. Y ahí estaba Guadarrán, la aldea, una aldea de pescadores, pequeña, recogida, donde vivían apenas una docena de familias, a los pies de la torre de un alberán, corteado con un arroyo ancho, tranquilo y anchojadizo, que serpenteaba hasta el mar, formando veamos, caprichoso, y que se permitía al lujo de escoger la forma de desembocar en la playa. Guadarrán, que era una aldea protegida del cielo, con unas dudas de media altura donde crecían los blancos litios del mar. Había amanecido un esplendoroso viernes. La señora detenía aquel mar como un lago sereno y cerrado, que bañaba la aire de aguas tranquilas y a cuyos pies una roca perfectamente alineada, pequeñas macetas marrones que se adentraban en el agua, formando cuerpos naturales. A la familia de la aldea también le parecía maravillosa, tanto como a la señora Rosalita Pocomay, pero era lo único que conocía. Lo contemplaba con naturalidad, con el cariño que le tenían a su tierra, sin la admiración de quien lo contempla postrimedad. La marea estaba baja y en la orilla se formaban indecas, la arena donde maestaban los chiquitos. El rebalaje era suave y terminado, y así lo vio Rosalita la temerada. En los pequeños huertos caseros subían la rama de la patata y algunas coles enseñaban su verdor. En un de esos de aquellos terrenos, rodeando una unión de choza, había una plantación de narciso, que en esa fecha florecía un magnífico. Indra, este es el lugar que andaba con los cantos, afirmó Rosalita, congiendo seguidamente una cintura bocanada de aire salado y limpio, con la que llenó los pulmones. Cintura lo es, ahí va, contestó contentivo. Me he bombado con el paraíso. Comentó como si se hubiera bajado en mitad de una nube, con el paraíso. Y yo nunca vi nada tan verde. Algo en aquel paisaje se recordaba a la costa del norte del abuelo, donde el abuelo había sido competente, y el mismo barruigo estaba junto al frente y Gibraltar a la izquierda. de la izquierda y de todo. Es un poco aquello señalando la otra vez. Pero aquí. Bueno, sí. ¡Aplausos! Gracias. 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 que el novio de, como en este caso, era un marrón, aclarado de que no quiero que lo olvidara. Bueno, pues ya lo colocamos a María Jesús, que es Rosales, que es Calcuta, que vivió en la época con Julieta, era una niña bien, y Calcuta entonces fue la moña de la comunidad de Integritán, que era una colonia como Gibraltar, pero era nomás mi marrón. El padre, aparte de dedicarse a ser militar, pues también se dedicaba al comercio de ser y de partir, ya que había gente antes y había gente. Entonces, lo venía bien, estudiando un colegio de madres irlandeses, nos lavabajaban estupendamente, nos tocaban creando estupendamente. Nosotros, a las personas, nos tocaban en tierra, pero nos tocaban en tierra de la casona. Bueno, pues la noción es que, eso que hace, cuando tiene 15 años, aparece por ahí en Martínez Fox, que ya se llama Rosalina Fox. Y aparece por ahí en Martínez Fox, y se enamora de él, también un comerciante, resumiendo de titulo de los miliares, es necesario que el chelabro de la barrigía. Se enamora de él, se casa, y con 16 años, como había dicho María Jesús, ya tiene un niño, y le asignaron, el marido compró una vaca para alimentar al niño y a la madre. El niño tenía su noticia, entonces la madre, pues, tomaba la leche de esa vaca, y se contando de la ingeniería de la barriga. Se estaba muriendo, va a esperar varias veces, y se moría, se moría, y el marido compró una sala de medias, y digo, mira, venga, no tengo nada. Y así que va, y haciendo una paga del comunal, por lo mismo, para ver, que el niño hacía un paseo, pensando que iba a durar, pues, tuve dos, tres días, donde iba a estar, por el camino se nos va, y le hizo que se fuera sin el ingeniería de la justicia, se traba a su hijo, le hizo su hermano para el marido, que le dejara de llevarse al niño, y se lo trajo, pues, por eso se trajo al niño, se trajo a la nutricla, se trajo a un día, olvidar, como digamos, por el camino, y se lo llevara a él, eso fue con 16 años mismo, yo cuando me quise, me salí de todo, ¿para qué? ¿eh? 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 que a partir de esa época, ella aparece siempre donde hace falta y cuando hace falta? ¿aher se va a su hija? ¿eh? 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 que se le daba a Estoril y con eso un berrinche de la madre y crecerán. En Estoril conoce a la mujer del general Sanjurmo. El general Sanjurmo había intentado hacer un golpe de estado en el 2012 y entonces lo llevó a la cárcel, pero con una niña, lo soltaron y lo deportaron y estaban por su lado. Ella es esta amiga. Yo creo que ella estaba ya no está tan contigo porque ya está donde tiene que estar. Que no es que aparece casualmente donde tiene que estar. Ella aparece niña y se hace amiga casualmente de la mujer de Sanjurmo. Y cuando ella va a Berlín, porque Berlín se va a hacer los huecos olímpicos de invierno. Que se celebraron realmente en Munic, pero bueno. Y va a Berlín y después a Munic, a... Y estaba libre de... Y se iba a celebrar los huecos olímpicos de invierno. Que no se celebraba con el gobierno del estado de España. Y se iban a celebrar los paráleos el día 20 de abril, pero con el estado de 18. Total, que no se celebraba con el que se celebraron. Porque él estaba en aquella historia de Munic en Alemania. Y el pueblo de Sanjurmo, la mujer de Sanjurmo, se hace amiga. Se va a poner a Berlín. Y el día de Berlín lo manda a Manuel. Lo manda a Manuel. Queda a poner salida de la doctora de Sanjurmo. En la noche yo lo logré, me niña. Pasualmente... Ella puede ser. Si no lo general fuera el tercero entonces... Ella miembro de Sanjurmo. Ella parece elее. Pues fue el E Truly. Y claro que, porque él se entera de estar en el hospitalht跳 tan довольно polado. Que se había enamorado, pero heridamente, la manda a llamar. Y le viniste a la cierta de la am appeals. Y aparte del enero. Se ha decidido llamar a la部下... Y ya no se separa. Pero esa época está diciendo que ahora, no le creo que todo lo va a hacer. Nosotros ya la dejamos, eso es de marido de Néstor. No me cuento. ¿Qué pasa? Que se va a eso, se hace un amante, por cierto, de la mujer de Neyver, que estaba en Madrid porque él estaba casado y ella casado. Pero en aquella época no había divorcio en esta época, pero yo había en otros países, pero a mi marido no le conocía nunca. Y yo la gata hacía que le nací con ella, pero no lo conocía. Total, que cada uno estaba con su amante. La mujer de Neyver, por lo visto, estaba loca y le había dado por hacerlo menos. Pero no es una forma de inauguración, es una forma compulsiva. Dicen también que ayudó mucho a la resistencia, pero le ayudó a hacer cosas más complicadas. Bueno, pues, estando aquí en Big World, pues nombran a B.B.B. el Ministro de Asuntos Exteriores en el país, después del Ministro de Francia. y se quedó en el país. Ella se quedó con él. A ver, a que se quedó en la Argentina, que es que estamos en la República de Inno Madrid, o no, no. Y había algo que ella decía que ella tenía que con ella. La modelo de Victoria tenía un peso de distintas habitaciones, en la que acogía a la gente importante. Ella cogía a la gente unas palabras y otras pagaban los favores, y ya sabía que estaba haciendo. Y con qué se le metió la pregunta. Bueno, pues, cuando estaba de Ministro de Madrid, ella tiene que irse de nuevo de España porque la está buscando el candelro. Entonces ahí sale un coche oficial y se planta a través de Fernando, se planta otra vez en el Solís. Allí en el Solís, pues, monta el Club Los Malos, el famoso Club Los Malos, y está una temporada larga, hasta que el hijo, que después de la haya montado, que es un carro que nos hiciste desde donde se viniera a echar la parte de la mano. Ya que él estaba muy enfermo, él estaba muy enfermo, estaba muy ronda, en el hospital del Club Los Malos, que es parte de la región. Salía, pero no salía, estaba preso, pero no estaba preso. De una manera diferente. Y ellos se veían, bueno, ellos le dijeron a ella que se viniera para acá y que se fijara en un sitio desde donde muriera su padre. No debería ser tan feliz. Esta es la parte normativa de la historia. Ella, en ese momento, pues, como barrio pacásico, como buena cristiana, como buena colonizadora, se vino con un sitio que estuviera tan muy cerca de Fibro Chávez, como ellos se encontró con el paraíso. Se encontró con el paraíso. Estuviera con el paraíso. Cerca de Fibro Artá. Ella tenía... Claro. Pero el bebé no llegó aquí nunca. En varios meses dicen que, bueno, que se vieron aquí o tal y cual, y luego hay otro libro de bonitos que está aquí, que también hablan de... que se ven en Guadalacanquia del dedo, pero no estaba en Guadalacanquia del dedo, pero no tenía que ser después de estar ahí. Ella estaba muy enfermo, luego de que no se le dio algo a ir, hasta que iba a matar. Y él se encontró con Guadalacanquia del dedo, y ella llegó bien preparada, ella llegó con su criado indio. Usted me imagina en este tema, y tiene que ser maravilla al criado indio. Su hijo, que levanta un poco ángeles, su marido, su madre y su amado. ¿Listo? Y se instaló, compró la casa de una casa en Guadalacanquia, pero la otra casa de mamá, porque ella no tenía que ir a Guadalacanquia. Ella llegó bien y ella llevó a ser mamita, cuando iba a Guadalacanquia, aunque en inglés, pero sentamos. Pero luego, lo primero que dijo, fue el que ha hecho es un gitano de noche. Cuando entramos a Guadalacanquia, ni somos gitano ni nosotros, que lo fuéramos, que no pasaba más. Pero aquí no se echa nadie, aquí se va a seguir a irse. ¿Entonces? Ella lo compró con esa dinámica, desde... Yo no sé, yo tengo dinero, yo tengo... Yo compro. Yo compro aquí. A esta vez que lo compró todo, y me hago con todo. De hecho, esa procedería, de comprarlo a Guadalacanquia, ella empezó a comprar para Guadalacanquia. Ella compraba, simplemente, estaba teniendo, porque había mucha... Pues sí que se murió. Hay muchas propiedades, ¿sabes qué? Antiguamente, claro, antigamente, muchas cosas hacían una persona, pero con demás, ¿no? Entonces, claro, había muchas propiedades, pero ella no era escriturada. Ella compraba, y compraba, pero escrituraba más cosas o lo demás. Más cosas o lo demás. Pero claro, el problema es que ella no podía escriturar a su nombre, porque era una época en que no se podía escriturar, era como una, digamos, de conflicto todavía. ¿Verdad? 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 Y no podía escriturar a menos de 14 kilómetros de Gibraltar, y Guadalacanquia no cumplía líneas de edad exacto. Por lo tanto, formó una sociedad, que luego desayó grande. Desayó grande. Totalmente. Y, pues eso, aparece en Guadalacanquia, que le escucha a la gente. Hay una de las notas muy bonitas, que me contaba también, la de la gente de Navarro. Esto hace un trabajo de capo de los años, me dice. Esa, la de la de la de la de la Navarro, que contaba que cuando ella estaba haciéndolo, estaba quitando las cosas de su casa, que en el suelo, unas mantas donde echaban todas las sábanas, los platos, y no hubo otra cosa, porque no había tratado de tomar las tres, y que eso se trataba en un canto, para irse de allí, pues llevaba la casa, y luego salía una con su robo, que era lo que había. Y, y una, y una, con tres camiones, detrás, tres camiones en una, con dos caras, y cada uno de los caras, para entre, dos patas, que se le preguntaba, y un niño. Así que, el nivel, era diferente, a mi respecto, no, 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 y ella llegó, vestida de eso, vestida de Chanel, y toda la gente que recordaba de ella, la gente que siempre llevaba, y vestida de grandes marcas, estaba, ni empecinada, con panela, con gafas de sol, a un sitio, donde la gente decía, lo negro, con el chico negro, donde lavaba acá, algo de tanto, duro, 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 y cuando se tenía, un momento de lograr, hay un entero, que era el otro entero, que era el otro entero, alante, se redujo, acumular, entonces, claro, la chico negro fue sin botar, y, 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 pues, ella ya era una vez, pero lo dejo, era un entero, que se trataba, en la punta del pie, que la mía está para la otra parte, y, 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 me ha ayudado, que dice que lo mismo, lo mismo daba que kitapa, en una mano tenía el pan, y en la otra tenía el lágrima, y en la otra tenía el lágrima, en una mano tenía el pan, y en la otra tenía el lágrima, ella venía de dos culturas, en las que, en las que había en claritud, porque si todavía, la gente dice como estaba, y la chico avanzando un poquito a poco, pero ya había hecho un retraso muy grande, porque imaginaos que era el riesgo, pasaron a todos los casos que no han quedado en el estado. Entonces yo pensaba que era de la misma manera, de la misma manera, o te haces caso, o te llevas en el intercomportivo. En aquella época había un grupo de Nancy, en el Sortido del Rocadillo, que estaba ahí en su diario, y se los quedaron de la operación Fénix, y fue lo que hizo antes, el siguiente, atravesar España, ya que le pidió el millenario de la Francia, que le dejara atravesar España, que ahora es más fuerte, porque era el de la Francia, y que se puso las puertas del estrecho, y lo recibió en la Francia, y lo recibió en mi carta, más fraco, a... para que no se le puse la palabra, con la condición de que se le dejara cruzar toda la península, y eso fue lo que hizo Napoleón. Cruzar la península, y el fin de la Francia, y el fin de la Francia, y eso era lo que se dio de la tendría, tengo dos, porque lo que quería hacer, se daba las puertas del estrecho, pero, afortunadamente, la verdad era totalmente controlante, pero además, el fin de febrero era pro-alemán, luego cambió la zona, no se sabe muy bien, y gracias a eso, pues, pues, no se dio, no se dio afectado por el... de la Francia. Como os he dicho, ella fue como una soquedad, y su socio, pues... no se si se llamaba Guilalzor, me parece que se llamaba... Guilalzor. Ella pensaba que, pues, en la casona, la casa grande, en la donde estuvo viviendo para tanto tiempo, ella pensaba que es un hotel de lujo, quien está por ahí, pero no... no solamente no tenía ni una casa ni otra, se inventó otra. Y los dueños de... o sea, los... socios, pues, la engañaron. La engañaron al llegar al punto de que que no iba a perder todo. Bueno, eso es el que le ponen. Los dos no pide los propósitos en Portugal, a nombre de mi corazón, y lo hebrero, claro. Y... cuando le engañaron a ella, pues... ella le pidió algo, con el que no se hablaba de ella, porque ella mucho tiempo, en el que no se hablaba de ella, porque... se llamaba... que quería pangonear en la iglesia, porque no se casó, y ella se le pangonean en la iglesia, con nosotros y yo, y tuvieron una bronca muy mental, y se fue... eh... ah... habló con el hijo, para decirle que... que puede ser... a Madrid también, hasta ahora, y que se va a hacer dinero, para la... para... ser barro, para la entretención barra. Y de quién fue un abogado, con dinero de esta parte, de la que está en la misma abogada. El hijo, parece ser que se gastó todo el dinero que llevaba fuera, porque él negaba que no había ascanso de ganar, y no sé que es que lo habían engañado, y el abogado, o sea, solamente, con una pena en el estado de trabajo, con una niñez de daño. No tenía... sentido. y... y... bueno, pues... ya recortamos toda la historia. Les quiero que ese, el final de su vida, fue muy triste. Muy triste. Sí, muy triste. Lo perdió todo. Perdió... el dinero, tuvo que ir a los pueblos, para... para vivir de esa manera, de pagar, o sea, le dio a los pueblos, a los barrios, a las doñas, a los cuadros, a los coches, y se quedó, por el proyecto, se le hizo perrópulo, a los pueblos, y se quedó, debajo de la localidad, con alguien de Maracan, por detrás del cartel, se le hizo a la casa, y luego se compró cuatro años. Es cuando ella podía... ...marchar. Y... y... los últimos años, fue el doblado, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, y la ciudad, y la ciudad, y se le hizo una gran granja. Y... cuando se murió, pues, parece ser que no, fue nadie a su entierro, tampoco, pero nadie a su entierro, porque no fue el ator de mi, lo que iba a su entierro. Y... nadie fue a su entierro así, bueno, ni una... ni una... ni una... ni una sobrina por el viento, y no quiso nada, nada, no quiso nada de él. Entonces, pues, se le paró su entierro, y una vez que la de Guadalraje, dijo, que no lo instalaban debajo de otro santa, que no lo estaba en el muro, y estaba instalando para acá, debajo de un santa. Bueno, pero que entonces, si alguien quiere votar, lo que viene junto, ya la gente su alegría, y yo he puesto a la historia. Estamos aquí con Rosalina, y... y... esto me lo ha hecho una vida, mira, me lo ha hecho una mujer en el cuadra grande, en la tilla de obra, bueno, en el otro día, ¿entiendes? Y en el otro día, eh, en el otro día, con todos los brillos, con todos los brillos y todos los ojos, los zapatos, no había nada. Sí, una cosa que es, ya ni, te lo he puesto, yo, y el que no te lo significa si no, pues aplausos